La cardiopatía es la patología congénita de mayor incidencia en España. Cada día nacen 10 bebés con cardiopatías congénitas, lo que supone cerca de 4.000 personas nacidas al año con incidencias en el funcionamiento, la estructura de su corazón. Pero detrás de estas cifras hay historias que merecen ser contadas. Hoy nos vamos a acercar a la de Oliver, Elías y Carlos. Tres menudos corazones a quienes la fundación que lleva este mismo nombre les ha ayudado a ellos y a sus familias a sobrellevar esta enfermedad con mayor tranquilidad, normalidad y mucho apoyo. Oliver tiene 7 años, Elías 12 y Carlos 22. Los tres tienen en común, además de haber nacido en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, el que su llegada al mundo vino acompañada de una desagradable noticia. Habían nacido con una cardiopatía congénita. Pues la noticia llega a nosotros justo cuando Oliver nació. Le detectaron como un soplo, es una especie de soplo. Su cardiopatía en realidad es una CIV y una CIA, que es un agujerito que tiene entre las aurículas y los ventrículos del corazón. Y desde el primer momento, desde que nació, ya nos dijo la doctora que había detectado una cardiopatía en el niño. Y ya nos derivaron primero a Ciudad Real, a cardiopatía pediátrica, cardiología pediátrica, perdona, y luego después al Gregorio Marañón. En nuestro caso no nos enteramos antes de nacer, que es la situación de la inmensa mayoría, sino que fue cuando él ya tenía unos mesecillos, que se puso muy malito. Fuimos al hospital y nos dijeron, aquí en Manzanares tiene algo que no sabemos lo que es. Nos derivaron a Ciudad Real y en Ciudad Real, después de estar allí, yo creo que las cuatro horas más largas de mi vida, nos dijeron, tiene algo en el corazón y no podemos atenderlo aquí en Ciudad Real. Nos derivamos a Madrid. Y así fue como nos enteramos. Tenía el ventrículo más grande. Tenía un ventrículo más grande y no movía sangre. Entonces de llegar la circunstancia del niño estar dormido y el corazón a 180 pulsaciones por minuto. Bueno, pues no sabían por qué era, le estuvieron haciendo muchas pruebas. Date cuenta que todos nos hacen un análisis de sangre y nos dicen el azúcar, no sé qué. Y bueno, pues a él le hicieron un análisis de sangre enviándolo al hospital de Gregorio Marañón, donde estuvimos, a otra clínica, a otro laboratorio que había en Majada Onda, que tenía muchas más cosas. Incluso llegaron a analizar sangre en laboratorios europeos, porque desconocían el motivo de por dónde había surgido eso. Pero bueno, después de estar allí mucho tiempo, cinco meses y tal, al final los cardiólogos decidieron que la solución era trasplante. Y nos apuntaron en la lista y las circunstancias de la vida quisieron que en dos semanas prácticamente hubiera un donante. Pues en mi caso la cardiopatía no me la diagnosticaron antes del nacimiento, sino que fue justo en el momento en el que yo nací aquí en Manzanares. Y entonces, pues bueno, le dieron la noticia a mis padres que ya al no saber nada de los meses antes, pues le pilló bastante de improviso. Y entonces, le dijeron que aquí no nos ponían a atender, que teníamos que ir al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Así que, pues bueno, nos tuvimos que trasladar allí y allí fue cuando ya les informaron a mis padres de que efectivamente tenía una cardiopatía congénita y que tenía que ser intervenido. Fueron tres intervenciones. La primera fue a los diez días, la segunda fue con una o dos años de vida. La tercera fue cuando tenía siete años y bueno, esta operación al final no tuvo los resultados que se esperaba y al final, pues decidieron optar por el trasplante cuando cumplí los once años. Las cardiopatías más graves requieren sucesivas intervenciones acompañadas de largas hospitalizaciones, así como revisiones periódicas que se prolongan hasta la edad adulta. Otras cardiopatías necesitan intervenciones terapéuticas mediante cateterismo o cirugía y requieren revisiones periódicas. Un largo camino a recorrer para el que, al principio, nadie está preparado. Yo creo que nadie está preparado para una noticia así, ¿no? Tu primer hijo está muy malo, los hospitales donde siempre has ido no te pueden atender y bueno, pues la circunstancia no es agradable para nadie. Pero como todas las cosas, conforme vienen, hay que atenderles. Desde el principio sí que es verdad que, sobre todo en las dos primeras intervenciones, no me acuerdo prácticamente nada, no era consciente. Entonces, sí que ahí, pues obviamente mis padres lo pasaron peor y tendrían mucho más que contar. Y bueno, luego al final, pues cuando ya eres más consciente en las dos últimas operaciones, tanto con siete como con once años, sobre todo en la última, pues al final también eres consciente un poco de tu situación, ya no sólo como paciente, sino como miembro de una familia. Yo tengo un hermano mayor, mis padres se tuvieron que ir conmigo a Madrid, mi hermano se tuvo que quedar aquí con mi abuela y demás. Entonces, pues bueno, al final es una situación que no es, a nadie le gusta. Pues al principio, como para todo, como esto para nosotros era totalmente desconocido y nos dijeron que era un soplo funcional, al principio que era un soplo normal, que se pasa, pues no estábamos preocupados y cuando llegamos a Ciudad Real, como que ya le empezaron a dar más importancia hasta que llegamos a Madrid y ahí vimos ya que era una cosa muy seria, que esto no era cualquier cosa normal y pues con mucho miedo, lo afrontas con muchísimo miedo. Además, nosotros éramos padres jóvenes y más todavía, con el doble de miedo. Claro, desconocíamos cualquier cosa con un niño con un problema de este grado. La Fundación Menudos Corazones apoya y acompaña a niñas, niños, jóvenes y adultos con cardiopatías congénitas de toda España, así como a sus familias en hospitales, en su vida cotidiana y en los centros de apoyo de la entidad. Así llegó a la vida de estas familias. Menudos corazones. Fue durante una estancia en 2003, yo nací en 2002 y la Fundación se creó en 2003, entonces pues un día de este año, de 2003, estaban mis padres en el Gregorio Buenañón y bueno, se acercó una persona de la Fundación que recién la habían creado y demás y les ofreció ayuda, les ofreció un poco los servicios con los que contaban en ese primer momento y a partir de ahí mis padres aceptaron, porque cualquier ayuda que te puedan dar en esta situación pues es buena y es necesaria y a partir de ahí fue como nos introdujimos en Menudos Corazones. El primer día nos atendieron perfectamente, nos llevaron allí a su edificio y allí pues conocimos a las chicas de allí que nos trataron súper bien y aún así, aunque nos dieron mucha información, seguíamos sintiendo mucho miedo y dijeron que para quitarnos el miedo pues que si queríamos conocer a otras familias con el mismo problema que nuestro hijo, para ver que no estábamos solos y como el niño actualmente estaba, que el niño ya era más grande y claro, eso fue para nosotros la mejor ayuda por lo menos para mí que pude tener, porque vi que se salía de ello, que el niño estaba completamente normal y nos ayudó bastante. Cuando nosotros llegamos allí a Madrid, claro, no sabes a qué vas ni para cuánto tiempo vas y empiezas a dormir donde sea, en casa de una familia, en un pueblo cercano, en donde como pueda ser y en los primeros días conocemos a alguien que pasa por allí que es de Menudos Corazones y que es la fundación que ayuda a los niños con problemas de corazón y a sus familias. Como las horas en el hospital son eternas, pues lees lo que sea, y leímos un documento, un folleto de Menudos Corazones, entonces dijimos, vamos a preguntar ya que estamos en esta circunstancia y la verdad es que ellos nos ayudaron mucho, sobre todo con el tema de hablar con otras familias, porque eso te tranquiliza mucho. Lo que tú ves que es el fin del mundo, porque no has pasado por suerte en tu vida, no has pasado otra cosa así de grave, pues ya hay otra gente que le ha pasado. La fundación ofrece alojamiento para quienes se desplazan a Madrid por una hospitalización, apoyo emocional durante los ingresos, atención psicológica, acompañamiento y actividades lúdicoeducativas en el hospital, musicoterapia en la UCI. En definitiva, hacen más fácil la vida de estos niños y niñas y sus familias en un momento donde todo es complicado. Y nos ofrecían ayuda cada vez que íbamos o para cualquier situación, ellos nos ayudaban. Si era para estar allí hospedados, pues te daban estancias, si era ayuda psicológica también te la daban. ¿Te hacían visitas también para animar al niño que estaba ingresado? Claro, ahí te llevaban muchísimos niños que habían pasado por un montón de enfermedades diferentes del corazón. Cuando estábamos ingresados, pasaban por allí por la planta y veías a todo el mundo tan feliz que decían, bueno, pues eso siempre ayuda. La verdad es que estamos muy agradecidos a la Fundación Neudos Corazones y, como tú dices, se crea una comunidad entre niños. Lo que pasa es que en nuestro caso Oliver era muy pequeño y pues con seis meses no podía tener ninguna relación. Pero nosotros con papás, como dice Raquel, que nos enseñaron su progresión, pues sí es verdad que hemos mantenido el contacto y estamos en contacto con ellos, muy satisfechos de eso. La propia Fundación, aunque tiene sus voluntarios y tiene sus trabajadores, aprovecha mucho la sinergia entre las familias. Pero es por eso, porque yo te puedo contar una cosa que me han contado a mí o que he visto mucho, pero cuando lo he vivido en primera persona, mi punto de vista tiene un valor diferente, ¿verdad? Pues la Fundación Neudos Corazones da ese servicio, por decirlo de alguna manera. El llamar a alguien y decir, oye, hay una familia en tu misma circunstancia, ¿te importa hablar con ellos? No, sin problema. De hecho, Menudos Corazones es una fundación, aparte de que es sin ánimo de lucro, pero está catalogada como de fin social. Es decir, cuando nosotros en la renta marcamos la cruz de fines sociales, una parte de ese dinero se destina también a la Fundación de Menudos Corazones. Y que ellos con sus recursos económicos puedan invertir en investigación, en becas, en los campamentos, como hemos dicho, en una sala de juegos dentro del propio hospital para los niños que no salen, que están allí dentro, que tengan un momento de, aunque vayan enchufados a su máquina y tal, pero que puedan jugar. O cuando vamos a revisión cada tres meses, poder, el tiempo de espera, en lugar de estar dentro del hospital con la mascarilla, poder salir fuera del hospital a un lugar seguro, a un lugar más aséptico, más higiénico y que puedan jugar. Pues eso nos va ayudando a que nuestra circunstancia sea más llevadera. Gracias a Menudos Corazones, pues también recuerdo muchos otros momentos que fueron muy buenos. Como ha dicho José el Padre Elías, pues el poder salir a jugar con otros niños que tenían una cardiopatía, el recibir sesiones de musicoterapia por parte de voluntarios de la Fundación, el a lo mejor estar acompañado, pues simplemente las tardes en las que te llevaban juegos para que pudieras entretenerte, que te llevaban libros y también pues para mis padres les ofrecieron alojamiento en las intervenciones y también les ofrecieron apoyo psicológico y bueno, yo diría que gracias a Menudos Corazones mi infancia ha sido mucho más fácil dentro de esta faceta de cardiópata. Menudos Corazones también financia una beca anual de investigación médica, organiza actividades de ocio y tiempo libre y cuenta con un programa integral para jóvenes y adultos. De hecho, recientemente se ha creado el Comité de Jóvenes y Personas Adultas con Cardiopatías Congénitas, que representa a estos pacientes, promueve su participación dentro de la entidad y apoya ideas para mejorar los servicios que les brinda Menudos Corazones. Carlos es uno de sus miembros. La creación de este comité ha surgido este mismo año, pero sí que es verdad que se planteó ya en unas jornadas que organiza Menudos Corazones para pacientes y para personal sanitario y en esa jornada ya se planteó la creación de un comité y bueno, nos dieron la oportunidad de participar a jóvenes mayores de 18 años y yo decidí involucrarme y bueno, en los proyectos que, o en lo que consiste así el comité, que repito, está recién formado, pues al final es para darle visibilidad a Menudos Corazones y también a base de organizar proyectos, de organizar talleres, de organizar lecturas en convivencias. También promueve el apoyo, pues por ejemplo, laboral, para la persona cardiópata que a lo mejor esté en una situación laboral, pues darle recursos a nivel psicológico, cualquier cosa que podamos proponer, ya no solo como miembros del comité, sino también preguntando a otros jóvenes, a otras familias, a otros niños con cardiopatías que tengan propuestas y que nosotros podamos poner en práctica, pues bueno, al final el comité se encarga un poco de todo eso. Gracias a la magnífica sanidad pública y los excelentes profesionales con los que contamos en España, así como al apoyo y el acompañamiento de Menudos Corazones, nuestros protagonistas hacen hoy en día una vida completamente normal. Carlos, por ejemplo, ha terminado recientemente la carrera de Magisterio de Educación Primaria y realiza prácticas en una fundación enseñando español a personas migrantes. Oliver es un as en el deporte y hasta ha conseguido alguna medalla en las olimpiadas escolares. Elías acaba de llegar a cenada de uno de los campamentos que organiza la fundación Menudos Corazones. Y a partir de ahí, él, vida normal, su colegio normal, deporte, un niño normal. Pues muy bien. He conocido a muchas personas que tienen también el mismo problema que yo. Pues a día de hoy, la verdad que yo llevo una vida prácticamente normal. Es verdad que a lo mejor hay algunos esfuerzos que no puedo llevar a cabo, pero tampoco son muy significantes dentro de mi día a día. Y bueno, al final pues es una vida que nunca, yo siempre digo que nunca se te olvida que eres cardiópata porque sedes todos los días, pero sí que es verdad que tampoco tengo muchas limitaciones o si me pongo al lado del resto de amigos o pues no llevo una vida muy diferente a la de ellos. Y también tengo que decir que en mi día a día sí que Menudos Corazones tiene una importancia muy básica y muy esencial porque ya no solo como fundación, sino conoces a mucha gente, gente de tu misma edad, gente mayor, gente menor, que tiene los mismos problemas que tú, que al final pues se coge una confianza, se coge un vínculo y bueno, muchas de mis amigos con los que cuento actualmente son parte de Menudos Corazones, son de distintos puntos de España. Nuestro día a día es prácticamente normal, totalmente normal. Es como si Oliver ahora mismo no tuviese nada porque no tiene ningún síntoma, ninguna patología, no está totalmente sano. Lo único que tenemos que ir anualmente a revisiones porque evidentemente si tiene una operación de corazón pues hay que seguir revisándolo, pero totalmente, una vida totalmente normal. Es un niño completamente con una vida normal, se le regaña, juega, va a todo tipo de clases, va a todo. Actualmente ya no tiene medicación, está... Gana sus medallas en las minioolimpiadas, ¿verdad? Se ha quedado el primero corriendo, o sea que es un niño con mucha fuerza. Estas familias no han dudado en ofrecer su testimonio y asesoramiento a otras personas en su misma situación, recomendando a todas ellas que acudan a Menudos Corazones para encontrar esa red de apoyo tan necesaria en momentos difíciles y por supuesto al resto de la población a colaborar con esta causa y contribuir a que la Fundación pueda seguir desempeñando su función y apostando por la investigación. Yo les animaría porque yo veo lo que en mi vida representa Menudos Corazones y todo lo que me ha dado, todo lo que le ha dado a mi familia y pues bueno, al final cuando han sido una circunstancia a lo mejor de estar hospitalizado, pues a mis padres le han dado alojamiento, le han dado un poco lo que he comentado anteriormente, le han dado apoyo psicológico, a mí me han dado pues alguien con quien jugar, cuando mis padres a lo mejor no podían, me han dado sesiones de musicoterapia para entretenerme, me han dado una serie de cosas que han sido muy necesarias en ese proceso y ahora que estamos en otra etapa, que yo ya estoy bien, que no tengo que estar hospitalizado, pues ellos siguen dando los mismos recursos a otras familias y al final pues un poco no solo se olvidan de la gente que ya está sana o de la gente que ya parece que se ha curado, sino que esas iniciativas siguen, siguen esas propuestas y todo eso hace un poco que se cree el vínculo que he comentado anteriormente. Yo creo que cuando te llega una enfermedad o un problema así con un niño, no puedes salir tú solo, aunque creas que puedes salir tú solo, pero siempre la ayuda, el conocer otros casos, conocer otras personas, conocer fundaciones especializadas en ello, yo lo aconsejaría al 100%, es súper necesario, o sea, tú llegas a un momento de desconocimiento total donde te hace falta sí o sí, ellos te van a apoyar en cada paso, en cada situación, cada ayuda está, y sobre todo cuando te dan, que es como nosotros que nos pilla tan largo ir allí al hospital, es ayuda económica, porque ya no solo es ayuda psicológica, la económica es muy importante a día de hoy, está todo, pues como ya sabemos, y te ofrecen casas gratis, hoteles gratis, todo tipo de información. Es esencial que se pongan en contacto con la fundación si tienen algún problema y porque ellos le van a ayudar en cualquier tipo de dificultad, es una solución que te ofrecen. Yo siempre lo digo que si alguna familia necesita ponerse en contacto con nosotros, que le contemos nuestra experiencia, que vea nuestro caso, que vea nuestro hijo que está completamente normal, yo siempre estoy abierta y siempre que me llama la fundación siempre le digo cualquier familia que necesite yo me desplazo donde tenga que desplazarme y yo hablo con ellos para darle la mayor tranquilidad y ver que no están solos y que de esto se sale como de todo. No sé si por suerte o por desgracia, pero en la comarca estamos muchas familias con esas circunstancias. Algunos pertenecemos a Menudos Corazones, somos socios por decirlo de alguna manera, nosotros pagamos una pequeña cuota mensual, una donación por decirlo de alguna manera, para sufragar sus gastos y su funcionamiento, pero hay otras muchas familias que en circunstancias similares no pertenecen a Menudos Corazones y no pasa nada. Pero entre nosotros, el poder hablar ahora que hemos estado un ratito conversando, te da esa tranquilidad y vamos contando nuestras vivencias y al fin y al cabo el camino, aunque todo nos va a pasar lo mismo, parece que se acaba el mundo, empiezas a tolerarlo, conoces gente que tal, tu estado de ánimo no es que pase a normal, pero va encrechendo hasta que llega una situación en que es tu día a día, es tu normalidad. Ya no solo invitar a todas esas familias, sino a cualquier familia de la comarca. Como es una fundación y es sin ánimo de lucro, necesitan recursos también privados. Entonces, quien crea que esto puede ser interesante, que está ayudando al entorno, que nos está ayudando a las familias de aquí de la comarca, pues pueden a través de la página web de la Fundación Menudos Corazones, hacerse socios o hacer una aportación voluntaria, que luego como todos sabemos, en la declaración de la renta nos devuelven el 80% de lo que donemos. Mira, es que te sale casi por nada y para ello, para la fundación es importante, para poder tener esos recursos, para poder seguir ayudando a las circunstancias que nadie queremos que nos pase, pero que cuando te toca tienes que lidiar con ello. Gracias Raquel, Eduardo, Oliver y Romeo, José y Elías y Carlos por acercarnos vuestra historia y ser ejemplo de lucha y superación. Nos habéis dado una buena muestra de vuestros, sin duda, menudos corazones. ¡Gracias! ¡Gracias!